ángeles de esperanza manos que transforman vidas en agosto del año 1978 sale al aire Unión Radio con una programación cristiana para toda la familia muchas personas de diferentes credos religiosos se identificaron con la variada programación que presentaba nuestra emisora Unión Radio una de esas personas es Irma Dardón con quien conversamos recientemente y quien nos cuenta su experiencia a través de estos años con Unión Radio y cómo localizó Unión Radio en el cuadrante de su receptor Me costó un poquito porque se iba la frecuencia y cuando yo la localicé ya la dejé ahí marcado en mi dial de mi radio y me llamó mucho, mucho la atención que guardan el sábado porque yo desde que el Señor me permitió andar en sus caminos y que leí la escritura porque los varones pueden decir muchas cosas pero uno lo que tiene que ir a cerciorarse si lo que os dijeron está en la Biblia porque a mí me decían los pastores ¿por qué todo lo anotas? porque para ver si lo que me estás diciendo es cierto le decía yo y de veras llegaba y cuando yo leí en la Biblia que sábado sábado, sábado aquí dice el Señor porque no es ni siquiera un apóstol que no dijo es Dios Padre el que manda que guardar el sábado y entonces por la misericordia de Dios pues y por lo que nos ha tocado vivir nuestro testimonio que todos lo saben mi esposo falleció me quedé aquí en San Lucas con mi hija pero como que yo necesitaba también seguir haciendo algo pero aquí en mi alrededor no ir hasta Guatemala aquí tengo que hacer algo entonces yo llamé a la radio y ellos tan lindos con mucho amor cada vez que llamo me atienden re bien me dieron la dirección inmediatamente llamé y los hermanos un amor me vi por distintas circunstancias más bien porque me enfermé de mi pierna que no podía caminar los hermanos han sido tan amorosos que me han incluido para hacer obra misionera aquí me vienen a traer hasta aquí en mi casa aquí adentro del patio de mi casa en carro y aquí mismo me vienen a dejar desde que hoy identifiqué ustedes ahorita se dieron cuenta siempre cargo y mi hija mis hijos pueden dar testimonio siempre ando con la red y a veces ellos están hablando de otras cosas pero como que le doy más volumen para que escuchen lo que están diciendo sobre todo si concierne algo a la situación que están viviendo para que no digan que soy yo es el señor que les está hablando gracias a Dios que los hermanos tienen un tiempo para orar en la mañana y yo pues he podido llamar a la radio me ha llamado muchísimo la atención porque yo me uno a las peticiones de cada uno de ellos a la vez que ellos están llamando a la radio yo estoy de una vez orando por su necesidad de cada uno todos sabemos que siempre hay hay que expandernos de distintas maneras y una manera que Jesucristo nos enseñó es a dar él nunca pidió nada él siempre dio pues nosotros también seamos dadivosos porque así como recibimos fíjense que a veces estamos solos y nos sentimos tristes desanimados y ponemos la radio decimos no estamos solos están los hermanos miren las alabanzas una plática nos anima entonces también por qué no nosotros ser agradecidos hermanos es una vez al año yo tengo mi botecito ahí juntemos para apoyar esta obra misionera que es tan bendecida a Dios y que sobre todo bendice mucho mi vida y la de usted también hermano oyente los que están lejos los que están cerca amigos como yo y siervos también como yo fieles a la palabra de Dios tenemos que colaborar con la radio con Unión Radio es una radio muy bendecida y que lleva mucha esperanza ángeles de esperanza es así cada vez que usted recibe a un hermano que le lleva la palabra que le lleva una bolsa de pan o no lleva nada pues que más le lleva la palabra es un ángel que está entrando a su casa y nosotros somos ángeles de esperanza un ángeles de esperanza